Las MT-09 son las motos más inestables del mundo Pero les voy a enseñar a solucionarlo Esta versión, que es la versión 3 de la MT-09 Tiene estos clics aquí Usted necesita un destornillador de pala Simplemente tiene que mover hacia la H Listo, este es el rebote Ahí van a sonar unos clics Póngalo del todo para la H Porque la verdad es que viene muy, muy suelto de fábrica Y este es de la compresión, la velocidad con la que el resorte baja Para la H, listo Ahora, véngase por este lado Con el mismo destornilladorcito Lo va a meter por aquí Y acá al fondo va a encontrar otro destornilladorcito Otro tornillito de pala El cual lo va a mover para la H Vamos para la H Hasta que se sienta que ya no tire más Ahí la moto le va a quedar ya con la suspensión La compresión más dura Con eso Podemos ver que la moto Sube y baja suavemente Suspensión cuadrada en la MT-09 Pista para correr ¡Gracias! ¡Gracias!